La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De tu grande amor cantaré Tu nombre amaré 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 Y en ese día cuando ya no tengas fuerza Y se hace que tu gloria Mi alma cantará de tu amor sin final Diez mil años y para siempre más Tu es el dolor, oh my soul Oh my soul Worship His holy name Sing like never before Oh my soul I'll worship Your holy name We'll worship Your holy name We'll worship Your holy name I'll worship Your holy name No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un neve Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Mi amor por siempre y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un neve Mi amor por siempre y proteger tu corazón Mi amor por siempre y proteger tu corazón Mi amor por siempre y proteger tu corazón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!